para lo que es el tema de los instrumentos primero no forex y después ya veremos los pares con los suscriptores ¿Qué pasa con el tema del dólar index? Bueno, pues estábamos en un movimiento que parece ser hasta ahorita un zig zag lo que se está formando hacia el alza el recuento de esta parte que sería el equivalente a la onda C aunque si va un poco más lento hasta ahorita que todavía creemos que le falta un poquito para continuar por temas de proyección de Fibonacci lo normal sería verlo regresar hasta esta zona de resistencias hasta los 98 o 130 sin embargo el movimiento como va ahorita resulta con un conte un tanto digo, no es demasiado poco obvio podría ser 1, corrección 2, 3, 4, 5 pero la verdad es que no suena como un movimiento muy clarito otra posibilidad es que fuera 1, 2, 3, 4, 5 como fase 1, 2 y está haciendo una 1 extendida y el resto va a continuar yo me reservaría un poco más para decir cómo va el conteo interno de esta alza pero el hecho es que el rally nos está llevando hasta esta zona de resistencias en un entorno que parece ser bastante poco líquido por eso es que lo vemos así ahora el comportamiento de esta onda C por lo generalmente en las ondas C los comportamientos suelen ser más lentos que en las ondas A o con las ondas más grabaditas en este caso no se está dando tanto esto por eso es que todavía tenemos que aclarar un poco el escenario para este movimiento alcista pero dado el fundamental que vamos a esperar esta semana donde se anuncie la confirmación o no de ese recorte de tasas de interés que la mayoría calcula sea de un cuarto de punto pero que ya las probabilidades para medio punto porcentual vuelven a estarse elevando un poco la posibilidad de ver el precio darse por lo menos la oportunidad de llegar a estas resistencias parece muy muy sólida entonces eso es lo que estaríamos esperando que transcurra en esta semana obviamente un precio del dólar en alza sigue siendo viento en contra para lo que son las cotizaciones del precio del crudo que a pesar de las tensiones geopolíticas no ha podido responder aquí creemos que el mercado está en una fase de confirmación de este rebote todavía no hay nueva información clara como para agregar una pieza más a este conteo si habíamos estado pensando que esto fuera A y la onda W X Y terminada por aquí B pues perfectamente esto podrían ser los 1, 2, 3, 4, 5 movimientos de la onda 1DC y estar en la fase de corrección pero todavía no hemos salido de esa fase en el tema de la plata seguimos también pensando en que estamos más o menos en una posición donde podemos estar haciendo la onda 4 de este si es un impulso alcista que parece mayormente formar parte de esa idea este pues estamos en ese en ese entorno todavía no hemos salido de esa idea en el tema del oro este después de un triángulo 4 estamos pues al parecer arrancando una diagonal 5 ¿no? A, B, C para ser la 1 de esa diagonal A, B, C para ser la 2 de esa diagonal y estaríamos repuntando desde este nivel necesitamos obviamente para estas dos cotizaciones que el dólar deje de estar subiendo para poderles dar libertad al movimiento alcista ¿no? al resto de este movimiento hacia el alza en este caso a la diagonal este en el tema del Dow Jones como más o menos empezábamos a sospecharnos la semana pasada esto parece ser que va a ser otro nuevo zigzag hacia el alza para completar un doble zigzag para esta fase que ya más bien nos dejaría el punto de un arranque de una onda 1 de C como una diagonal este y bueno pues por lo pronto en esta en esta situación parece que aquí se acabó el impulso de la onda A y estamos en la fase de la onda B que a lo mejor ya se haya terminado por aquí puede ser porque ya es más largo que este impulso pero todavía no lo hemos podido confirmar todavía no hay una acción de precios lo suficientemente clara como para decir ok ya estamos en otra patita para este para terminar este zigzag en el tema del bono del tesoro de Estados Unidos déjenme me cambio de cuenta para mostrarle cómo se ven las cosas ahí está para el conteo principal seguimos con la misma idea hasta aquí llegaron los máximos del precio del bono había un pulpa con un movimiento de reacción que todavía es incipiente para decir hasta aquí llegó toda esta patita al cista y estábamos en la reacción que si fallaran al ser máximos más altos confirmaría esta idea alternativamente decía aquí parece que hay un impulso en marcha esta sería la onda 3 esta podría ser la primera fase de la onda 4 la AD4 esperamos que el precio pudiera si es una plana por ejemplo llegar a por lo menos aproximarse a estos máximos nuevamente y eventualmente desde ahí volver a caer para continuar para terminar digamos la fase de corrección de una plana por ejemplo estándar para lo que es este precio del bono del tesoro de Estados Unidos a 10 años acuérdense que el precio del bono es inversamente proporcional al rendimiento que te da el bono del tesoro de Estados Unidos es decir hemos estado en una fase donde la tasa de interés ha estado volviendo a bajar un poco pero no se ha confirmado vale y eso es todo lo que tenemos para los instrumentos no forex bueno nada más un poquito le quiero echar al bitcoin con usted fíjense como en esta fase de corrección que estábamos que podría ser según nuestro conteo principal la primera fase de la de la corrección este si aquí ya se acabó el impulso como lo habíamos estado marcando la parte más alta más agresiva todavía no está claro que es lo que va a venir para abajo suena muy fuerte la idea de una diagonal hacia abajo como ABC como 1 2 estaríamos en la onda A o W de 3 y esto sería B o X de 3 me parece un poquito más apropiado pensar que es un movimiento tipo W de 3 pero vamos a darle un poco más de tiempo para confirmar esa idea y eso sería todo lo que querría decir sobre el tema de los instrumentos no forex los instrumentos se incluye las herramientas que no que no